Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Bueno, esta vez vamos a ver cómo usar lo que es la función BuscarV o la fórmula BuscarVertical. Aquí ya tenemos lo que es un buscador y el objetivo de esta función, bueno, es encontrar datos que están ligados a uno en específico. En este ejemplo, aquí tenemos lo que es una información de ventas de una tienda y aquí tenemos el número de pedido, que es este. Aquí está el número de pedido y necesitamos encontrar los datos del vendedor que realizó ese pedido, la fecha en la que se recoge el pedido, la fecha en que se embarca, la cantidad que se pide, la cantidad que se factura y el porcentaje de surtido, así como el estatus. Esta es la matriz de nuestros datos, que esta, bueno, se obtiene de un programa que se usa para la gestión de la venta y, bueno, ya no hay necesidad de estarla filtrando para estar homologando datos. Entonces, vamos a hacer lo que es el ejercicio. Aquí, en una parte, en otra blanca, vamos a encontrar los datos de este pedido en específico. Entonces, vamos a encontrar lo que es el vendedor y para ello vamos a poner igual y vamos a poner nuestra fórmula buscar vertical, vamos a abrir nuestro paréntesis y primero el valor buscado. Entonces, vamos a seleccionar este valor, que es el número del pedido, ponemos una coma, después vamos a seleccionar ya sea toda la matriz o solamente la matriz en donde se encuentra el dato. Entonces, aquí podemos seleccionar solamente la primera y la segunda columna, que es donde se encuentra el vendedor, o podemos seleccionar toda la matriz. Entonces, vamos a seleccionar toda. Una vez que está seleccionada, vamos a ponerla como referencia absoluta. Para ello, seleccionamos F4 y nos pone los signos de pesos antes y después de la letra. Después nos pide el número de columna en donde se encuentra el vendedor. Bueno, mencionábamos que es la columna 1 y la columna 2. Entonces, ponemos la columna 2, una coma y después viene el valor de coincidencia, si es aproximada o si es exacta. Entonces, en este caso queremos que sea exacta y podemos ponerle un 0 o podemos ponerle falso. Una vez hecho eso, cerramos nuestro paréntesis y le damos un enter. Entonces, aquí nos dice que este pedido fue hecho por el vendedor F14. Entonces, aquí está, sería este, vamos a marcarlo, y bueno, aquí está el vendedor. La fecha de levantamiento del pedido va a ser exactamente igual. Vamos a poner igual a buscar vertical. Vamos a abrir nuestro paréntesis. Nuevamente seleccionamos el valor buscado. Y vamos a seleccionar ahora solamente hasta la fecha de envío del pedido. Entonces, aquí nos dice que se encuentra en la columna número 5 de la matriz que vamos a seleccionar. Seleccionamos toda. Una vez que está seleccionada toda, vamos a darle F4 para que quede como absoluta. Coma, va el número de columnas, coma, y luego un 0. Una vez hecho eso, cerramos nuestro paréntesis y listo. Después viene lo que es la fecha de embarque. Cuando aún no dominamos lo que es la barra de fórmulas, entonces podemos abrir el auxiliar. Aquí en donde podemos meter lo que es la fórmula. Aquí dice usada recientemente. Y bueno, aquí aparecen las que se usan recientemente. Todas. Bueno, aquí ya podemos seleccionar la que nosotros necesitamos. Que en este caso es buscar vertical. Y nos va a abrir en donde debemos ir colocando los valores. Entonces, valor buscado, damos clic, es este el valor nuevamente. La matriz donde se encuentra. En este caso va a ser fecha de embarque. Y vamos a seleccionar. Sea que toda la matriz o solamente hasta donde se encuentra el dato. Aquí se encuentra en la columna 10. Hay que recordar eso. Vamos a seleccionar solamente hasta donde se encuentra la fecha de embarque. Le damos clic para volver. Indicador de columnas es el 10. Y el rango o el valor lógico. Bueno, aquí recordemos que es falso o cero. Falso. Vamos a ponerle en este caso. Le damos a aceptar. Y listo. Entonces, aquí podemos ver que ya nos pone la fecha en la que se estuvo embarcando el pedido. La cantidad del pedido. Nuevamente vamos a hacerlo con la herramienta de la función. Está en todo. Aquí está. Buscar vertical. Nuevamente vamos a seleccionar el valor buscado. La tabla o la matriz donde se encuentra. Vamos a seleccionar la cantidad de pedido. Y aquí está. Entonces, esta se encuentra en la columna número 13. Vamos a seleccionar nuevamente toda la matriz. Regresamos a la herramienta. El indicador de columnas es el 13, recordemos. Y aquí ahora vamos a ponerle un cero. Para efectos es lo mismo. Y aquí está. Entonces, aquí estamos metiendo el número de cajas que pidió. Y ahora vamos a buscar la cantidad facturada. Entonces, ahora vamos a hacerlo con fórmula. Entonces, es igual. A buscar vertical. Vamos a abrir nuestro paréntesis. Y nuevamente debemos de seleccionar el valor buscado, que es el pedido. Ponemos una coma. Vamos a seleccionar ahora el importe. Entonces, el importe facturado. El importe facturado se encuentra en la columna número 12. Vamos a seleccionar toda la matriz. Le ponemos una coma. Le ponemos 12. Y le ponemos falso. Y listo. Entonces, podemos ver que es muy fácil. Una vez entendiendo la fórmula. Recordemos que para la función buscar b, siempre el valor buscado debe de estar a la izquierda del valor que queremos encontrar. Ya que si se encuentra a la derecha del valor que queremos encontrar, bueno, la fórmula no nos va a funcionar. Para ello, podríamos usar la fórmula índice y coincidir. Bueno, espero y les sirvan. El ejercicio se queda en la descripción del video. Y no olviden apoyarnos con su suscripción. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!